Hola, un saludo bien especial Hoy estamos en el nuevo video de Kevin Roldán con Ronald Elquila Estamos en el rodaje con 36 grados Y les voy a presentar a una amiguita Hola Ella es André, que es la Community Manager Community Manager 36 grados ¿Y qué le toca hacer a la Community Manager? Manejar redes sociales Registrar contenido de los rodajes, de los videos, de los artistas Súper emocionante Sí Entonces danos las redes sociales de 36 Para que todos estén súper pendientes De los rodajes, fotos, videos y cosas así Que estemos haciendo Facebook e Instagram nos siguen 36 grados Snapchat somos CA36 grados Y ya, esas son las redes sociales que tenemos hasta el momento Y André, todo el tiempo en los rodajes Se están montando fotos y videos y cosas exclusivas Con los artistas para que vayan a todas las redes sociales de 36 grados Y la modelo, que todo el día habla por teléfono Todo el día Todo Ya que soy con Dani Duque Lo que es lo que es la producción del nuevo video de Rona Belquina Que me preguntaban, dejarme a Marte con 36 grados La más dura de maquillaje Esto lo saben ya A mí, lo dice Rona Belquina Bueno, y hoy les voy a presentar también a Juanpa Que es el, no A Don Juan Pablo Que es el señor director de este video Juanpa, hablanos un poquito del video Bueno, el video es un tema más conceptual Donde la canción trata De una tristeza Kevin y Ronald Los dos hablan de De que vuelve Le cantan a la mujer De que vuelva Que vuelva otra vez con ellos Entonces un poquito de metáfora conceptual Que es una lluvia Que está cayendo La tristeza Que se meja la tristeza Y luego ya se encuentran otros sets Donde cada vez va asumiendo más la temperatura Y se vuelve más sensuada Ay, lo máximo Juanpa Muchísimas gracias ¡Rueba a cámara! Se está cantando ¡Luego! Están mirando a cámara Rona ¡Luego! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo en especial para todos los seguidores y las seguidoras de Dani. Me envío un abrazo. Dios los bendiga, aparte de Kevin Goldán. Dios los bendiga, aparte de Kevin Goldán. Dios los bendiga, aparte de Kevin Goldán. Dios los bendiga. Dios los bendiga, aparte de Kevin Goldán. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Déjame aparte de que hay en pantalla, no se la pierda un barro. Obviamente por acá está el equipo de arte terminando y ajustando cositas en el seto. Les voy a mostrar. Ellos son los más tesos de todos. Alex, el de luces, saluda a Hany. Y ellos son los que nunca hacen nada. Todos el día están pegados del celular. Qué horrible. Claro. No se hagan un zapato sin casa que tu persona me sumo. Pero mi pecho sin mi porno me consumo. Y se ha quedado el sueño. Qué horrible. No me quise perder. 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 Seguí. No déjame lo peloté. ueda priceergonocuado. recorberlé. En posición. Listo. Tres, dos, fly back. Esありがとう. ¡Ajá! 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 Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sara Victoria, estamos aquí en la grabación del video de Dejame a Marte, con todo el equipo de 36 grados y con la mejor maquilladora Dani Duce. Es el turno de la otra modela. Y eso, pues aquí está dando un montón de cosas a mi vlog. ¡Gracias!